En qué pensarán las grullas Cuando el mar regresa al sol Y en qué se transforma el viento Que viaja, que muere El agua del río viejo La quietud que crece y se va Y adónde se van las sombras Que viaja, que muere Cielo de ayer Guardo tu luz Siembra este amor Que crezca Que viaja En qué pensarán tus ojos Cuando el mar regresa al sol Y en qué se transforma mi alma Que viaja, que muere Cielo de ayer Guardo tu luz Cielo de ayer Guardo tu luz Siembra este amor Que crezca Que viaja Que crezca Que viaja Que viaja Que viaja Que viaja Los que se aman Agradecen A cada cielo con sus lunas Los que se aman Viven presentes Gracias, Millie Gracias, Millie Gracias, Millie Gracias.